Sí, nosotros hoy 20 de diciembre habíamos puesto esta fecha para venir a decirle a los jueces y fiscales acá en la Ciudad Judicial que estamos presentes, continuamos buscando el juicio oral y público para nuestros hijos. Un saldo negativo el año 2013 para la Comisión, únicamente el 0,1% de casos resueltos. Seguimos recibiendo nuevos casos en la plaza, eso habla también de que por ahí no se ha llevado el mensaje o no supieron escuchar realmente lo que nosotros buscamos, que es un juicio justo para nuestros hijos. El caso de Marquitos Córdoba lamentablemente en el año 2014 corre el riesgo de la prescripción y así otros casos. Habían prometido juicio para el caso de Diego Esper para el año 2013, Rosana Belbruno, para David Mater, para Diego Quiroga, para el chiquito Bruno Figueroa. Bueno, todos estos casos lamentablemente van a seguir trabajándose durante el año 2014. Hoy venimos a desearle felices fiestas a nuestros fiscales y jueces, pero también a decirle que nosotros vamos a continuar presentes en la plaza 9 de Julio. Nos sumamos ya hace un mes por el accidente que tuvo él dentro del predio de la Cerámica del Norte, porque él ahí iba a hacer changas juntando ladrillones para luego venderlo. Y un día a la mañana se fue a trabajar y al mediodía me fueron a avisar que había tenido un accidente que cayó, o sea, se resfaló del camión, cayó y el camión lo aprieta. Pero la Cerámica del Norte nunca se hizo cargo de esto, o sea, ellos dicen no porque no trabajaba para nosotros, en verdad no trabajaba para ellos, pero trabaja dentro del predio como trabajan un montón de chicos más. Y estos son desechos lo que la Cerámica va a tirar y ellos lo juntan. Y el camionero ahora pone en una denuncia de que él estaba robando los ladrillones. Cuando él hace, o sea, hace años viene esto, no es desde ahora, no es que todos los días van a robarlo, son desechos que ellos tiran y los chicos lo juntan. Ahora, el accidente que él tiene es con un camión de la empresa. Sí, de la empresa de la Cerámica del Norte.